Ahora me acompaña el abogado y también exfiscal Pedro Cittón. Abogado, gracias una vez más por estar con nosotros. Y nos llamó la atención algo que puede ocurrir hoy, es un punto que debemos poner a la audiencia en contexto, es que hoy podría finalizar la ronda de los testigos para entrar en la fase de alegatos. Pero decíamos acá, si entran en la fase de alegatos, los testigos protegidos no los vamos a conocer ni ver, ni lo podrán interrogar. No. Buenos días. Buenos días. Inmediatamente después que los testigos, se acaben los testigos, tanto de la defensa como del ministerio público y los peritos terminen de evacuar sus peritajes, etcétera, etcétera, y entramos a la fase de alegatos, ya inmediatamente se va a perder la oportunidad de que no solo el tribunal, sino que la audiencia panameña, por lo cual se ha publicitado tanto este proceso, no vaya a conocer el contrainterrogatorio por parte de la defensa hacia esos testigos protegidos. Y le explico por qué es muy importante. En el caso Pinchazos, el testigo protegido traído de Washington era la estrella del Ministerio Público. Los fiscales se vanagloriavan de ese testigo protegido y contrainterrogatorio en el sistema penal acusatorio, en ese proceso de Pinchazos, quedó demostrado que el testigo protegido era un mitómano, era una persona que mentía repetidamente, que se contradecía en su declaración, y sobre todo, no había sido testigo de primera fuente, sino de referencia en el tema de los pinchazos, de los supuestos pinchazos. Así que eso es lo que nosotros esperábamos, yo como abogado y fiscal, y la audiencia también tenía derecho a conocer esa situación. Porque lo que hemos visto es que ha habido una especie de organización mafiosa, al más puro estilo de la cosa nostra, o de Pablo Escobar Gaviria, en torno a cómo el hermano de la fiscal, Suley Camur, y otros abogados, en conjunto con los testigos protegidos, han armado una red, un network, para salvarse ellos, los testigos, los involucrados, y todavía aún, y es lo peor, es sacarle pecunio, sacarle dinero a otros que estaban temerosos de enfrentar un proceso penal que a todos luces era traído por los cabellos. Así que eso es lo realmente importante de no haber contado con esa oportunidad de escuchar, de ser interpelados por la defensa, no solo de Ricardo Martinelli, sino del resto de los imputados. Y es que ahora que menciona al hermano de la fiscal, Suley Camur, William Moore, es el cabecilla de todas estas irregularidades, que tiene su nexo para llegar a los testigos protegidos y armar este caso. Mire, pareciera mentira, pero este proceso inicia así mismo, como usted lo acaba de mencionar, con una especie de cosa nostra. ¿Y por qué lo digo? Porque nos tenemos que pasar a recordar el abogado Saltarín, el abogado que preparaba todo y cada una de las denuncias que se presentaban durante la pasada administración y que dan cuenta los barrerarí que han sido certeros para conocer el proceso cuando la ex procuradora Kenia Porcel se comunicaba con el expresidente Juan Carlos Varela. Así inicia esta trama, así inicia esta cosa de la cosa nostra y lamentablemente dio continuación una vez que llegó al Ministerio Público a través de una de las favoritas del presidente Juan Carlos Varela. Recordemos que Suley Camur fue nominada para la Corte Suprema de Justicia en la sala penal, porque esa era otra garantía que necesitaba el presidente Varela para condenar a sus adversarios políticos y asegurarse él a su vez de no ser perseguido judicialmente. Entonces vemos que estos abogados mafiosos o esta trama de abogados mafiosos crearon esa telaraña, ese network para poder entonces involucrar a terceros, intimidar a Cerquero y sacar dinero de terceros. Porque Suley Camur la habían designado como magistrada a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no fue asignada. Pero hay algo importante que conocer también aquí, que deja a su hermano, pero estamos viendo todo este enredo, abogado Pedro, y aquí el procurador no dice nada más que cambiarla de oficina y de lugar. No se hace más nada. Mire, lo que se ha visto ahí es un tráfico de influencias, un prevaricato por parte de los abogados en torno a la actuación fiscal que se aprovecha de la condición de hermano de una fiscal superior, ¿verdad? Anticorrupción. En ese sentido, sí, es lamentable que el procurador Caravaggio, que se encuentra en interinidad y que no ha mostrado las agallas para defender los estándares éticos mínimos que requiere una Procuraduría General de la Nación, sino que está plegado a los servicios de la actual administración y de los poderes políticos que se concentran hacia él, lo que ha hecho realmente es lamentable no iniciar una investigación penal a pesar de las noticias crímenes que aparecen a diario en los medios de comunicación social, en especial el diario Panamá América. El mismo diario Panamá América, que por ser contundente con la pasada administración, es la que está recibiendo ahora este proceso penal para que fueran sus socios entregaran las acciones como parte de ellos ya lo han entregado. Eso es lo que quiere el gobierno tener la totalidad de las acciones para controlar un medio de comunicación social. Lo que el sindicato, el CIP latinoamericano de periodistas, ha condenado reiteradamente cuando se hace en Venezuela, por ejemplo, que en los medios de comunicación privados se les quita la concesión, que es casi lo mismo, y se le entrega entonces al gobierno con todas sus instalaciones y todo su rating, etcétera, etcétera. Eso mismo se está repitiendo aquí. Es una especie de déjà vu que es un tema político y es la judicialización de la política en nuestro continente. Abogado, cuando estaba en la fase de testigos también, o que todavía está, el señor Mike Bestech se le hizo una pregunta por parte del abogado Alfredo Ballarino, que si William Moore en algún momento había estado como su apoderado y el señor Mike dice que no. Sin embargo, aquí tengo un poder, y aquí está, donde dice que confiere el poder, y aquí está firmado por el señor Mike, y acá abajo por el señor Moore. Es decir, esto es algo que la jueza tiene que entrar a valorar también de ese testimonio. Claro que sí. Pero más allá de lo que usted comenta, que definitivamente es una de las series de errores garrafales, judiciales que se están cometiendo dentro de ese proceso, y que debería conllevar a una sana crítica por parte de las jueces y valorar las pruebas como corresponde, no. Ella se hace de oídos sordos, se hace la ciega, se hace la muda ante estas situaciones. Pero lo realmente triste y lamentable es que precisamente es el mejor ejemplo de que hay un tráfico de influencia. Mire, si yo tuviese un hermano que fuese fiscal, o cuando yo era fiscal, yo no aceptaba que de ningún poder de mi hermano, ni siquiera cerca de mis deberes como fiscal. Porque, claro, la gente los utiliza para poder ganar espacio y poder dentro de un proceso judicial. Este es el mejor caso de que aprovechándose de que su hermana era fiscal, era fiscal anticorrección, muy cercana a la procuradora, muy cercana al gobierno de Varela. Él consigue entonces convencer en esta trama mafiosa a una serie de empresarios que se vuelven entonces parte de esa mafia porque tratan entonces de sacar provecho y cometen esos deslices que lamentablemente están perjudicando al resto de empresarios que si salimos a buscar el famoso informe pericial del Tongo Eliseo, en donde lo único que nos dicen es que hay una trazabilidad de dinero. Sí, existe la trazabilidad. Pero lícito. Pero es una trazabilidad lícita como el propio, entre comillas, perito lo ha admitido. Los dineros de Ricardo Martinelli dentro de esta operación mercantil es lícita. Pero sobre todo, mire, y lo más importante es que la gente parece olvidar aquí que todos los bancos tienen comités de cumplimiento. En esos comités de cumplimiento, ellos inequívocamente dieron como bueno, y hay testimonios de banqueros sobre ese aspecto, dieron como bueno todas las operaciones mercantiles. Un propio banquero del Global Bank dice que una de las personas que se le pide documentación aportó una documentación suficiente para él, con su pecunio, con su patrimonio, poder comprar todas las acciones del Panamá América. Cuando se le pregunta al vendedor, a los señores área vallarinos, sobre ese tema, cómo inicia la negociación, el fiscal que pareciera que nunca ha vendido ni siquiera un carro, encuentra 24, él viene y dice, como que se sorprende que en seis semanas se hacen esas negociaciones. Mire, si usted tiene ganas de comprar y yo tengo ganas de vender, eso enseguida se llegan a los precios y se llega a una negociación. Y él dice, nosotros hicimos la debida diligencia de saber quién eran las tres personas que estaban interesadas en comprarnos nuestras acciones. Nosotros las vendimos, hubo un préstamo o algo en general, se le entregó un cheque para cancelar el mismo, el Banco General no los objetó. Nosotros depositamos los cheques con los que se nos pagó, tampoco los objetamos. Y lo más triste es que dentro de esa entramado mafioso, el propio, uno de los propios imputados dice, o que ya tiene acuerdo de colaboración eficaz, él dice, es que yo compré eso con dinero lícito, pero me hicieron entregar las acciones. Entonces, cuando el Estado quiere hacernos ver a la opinión pública que todas las acciones que han sido entregadas han sido producto de dinero ilícito, no es cierto lo que ha sido de esa trama mafiosa que conlleva necesariamente a pasar por las manos del abogado William Moore. Y anoche hablábamos, abogado, que da tristeza y da pena que la fiscalía sean considerados en estos momentos como un chiste de fiscales y que este señor Ábrego haya hecho el ridículo que ha hecho en sus testimonios. Y usted presentaba ayer una caricatura acá y que hoy vamos a mostrar una vez más, pero ya con los rostros, de los fiscales que usted los llama que son los... Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Mira, ahí están. Ahí están, mire. Exactamente son un chiste de fiscales, un chiste de investigadores. En el chiste de fiscales, tuvieron el proceso penal basado en dos estrategias, la de la colaboración efectiva de los testigos protegidos y el informe pericial producto de este tongo Eliseo. Ayer, en una entrevista que le hicieron al doctor Carlos Barzallo en el programa de Ñito Adames Omega Estéreo, en el minuto 25 de su entrevista, cuando el periodista le pregunta, señor doctor Barzallo, ¿usted cómo ve eso? Y dice, yo lo veo muy mal, porque la prueba estrella de ellos era el informe y este informe carece de fortaleza, carece de veracidad y sobre todo no se hizo la auditoría de contraloría para demostrar que efectivamente era así. Si lo dice una persona académica como Carlos Barzallo, que no tiene calle arriba o calle abajo en esto de la política, sino que es un hombre docto de los estudios del blanqueo de capitales, es una autoridad en ese tema y él mismo ve que esa pericia que hicieron, ese informe llamado pericial, es un desastre, es un informe que no reúne los requisitos mínimos de metodología para llegar a conclusiones que digan que en esa trazabilidad del dinero hubo corrupción, hubo peculado, porque ese es el delito precedente que no han podido probar y han querido llevar este delito como un delito autónomo y el delito autónomo de blanqueo de capitales tiene que ser algo que no quepa la menor duda de que eso se utilizaron las cuentas bancarias y terceros para lavar dinero y eso los oficiales de cumplimiento, y no me canso de decirlo, dijeron lo contrario, todos hicieron debida diligencia de toda la trazabilidad de los dineros el comprador, el vendedor, sí, el comprador, el vendedor, perdón, deposita sus cheques al Banco General y no le dicen nada porque confían en la trazabilidad de todo y cada uno de los movimientos bancarios. Es solo en la mente del señor Tongo, Eliseo Ábrego, es que se le ocurre el decir, y ayer vi que varios abogados lo decían, es que ¿de dónde usted saca esto? Si usted no vio las acciones, no vio los ritmos contables, no vio... Saca una ley que no existe, lo discutíamos también. Mire, eso fue lamentable, eso fue ya como la fresa, lo que corona, lo lamentable de esta situación, que como yo le he dicho, aquí nos podríamos haber reído de esas metidas de patas de mortadelo y filemón, pero no nos podemos reír porque hay bienes, patrimonio, hay la vida de las personas, de empresarios que han estado por años haciendo negocios en Panamá y que en ningún momento pensaban que estaban haciendo un negocio ilícito, sino todo lo contrario. De esa manera, no hubieran utilizado el sistema bancario, se hubieran utilizado otros métodos para poder lavar el dinero. Y eso es muy preocupante que un perito que se haya sido designado por parte de mortadelo y filemón para que hiciera una pericia, ellos dijeran que todavía eso es plena prueba. Yo creo que la juez, Valoiza Marquinez, no puede seguir haciendo la escena de los tres monitos, cerrar los ojos, cerrar la boca y cerrar los oídos. Y tiene que tener una... Tiene que tener una... Un liderazgo y traer a los testigos protegidos porque se hacen necesarios frente a esa prueba que ha tenido tantas deficiencias y ha sido terrible para los intereses de los propios fiscales que les ha venido como un boomerang y les ha pegado a ellos. Y la comparecencia como testigo de la señora Maribel Tuñón, perito también, refresca y deja en evidencia la falta de conocimiento del señor Ábrego. Sí, porque mire, yo le voy a ser honesto y le voy a ser muy seguro, muy, muy, muy... Le voy a ser de verdad que con el corazón en la mano se lo voy a decir. No le entendí nada de lo que dijo o muy poco, pero lo dijo con una propiedad, lo dijo con una contundencia, con un manejo de los temas jurídicos. Mientras el otro citaba una ley inexistente para decir que había responsabilidad penal porque no habían cumplido con esa ley, cosa que era totalmente absurda, esta señora se basaba con normas objetivas, tenía las calificaciones de maestría, de posgrado, de actualización, mientras el otro perito, o mal llamado perito, no tenía ni siquiera un curso del INADE de hace dos años. Incluso estuvo hasta el criterio de decirle al fiscal, ven acá, usted me está diciendo cosas que no son así. Y lo peor de todo, cuando él viene y dice algo así como que es que aquí creen estos abogados que yo soy un erudito, que yo soy un sabiondo. Pues hombre, sí, señor, sí, por eso es un perito, porque usted tiene la pericia que no tengo yo, supuestamente, pero para eso lo hubiera hecho yo también, que desconozco el tema. Hubimos nos traído a un barrendero con el respeto de los barrenderos para que hiciera el pericia. Precisamente un perito es eso, una persona experta en la materia que domine al dedillo todo y cada uno de los términos, no podía definir lo que eran los factories, los leasing, no podía definir lo que eran las cuentas bancarias. Entonces sale el fiscal y dice es que él no es banquero, él es auditor, pero así mismo le quería preguntar entonces a los banqueros sobre nombras de auditoría. Entonces, ese doble juego, ese juegavivo de los fiscales que saben que tienen al árbitro a su favor, que es la jueza, es lo que impide entonces que sea transparente ese proceso y es sobre todo y lo más importante es que la ciudadanía es la que se está percatando de que hay algo podrido en Dinamarca, de que huele mal ese queso, de que allí en ese tribunal no se están haciendo las cosas con la debida, el debido proceso, con los procedimientos y garantías constitucionales como manda el ordenamiento jurídico. Y la salida del señor Ábrego de la Corte Suprema con su cara hacia abajo, mirando al suelo, es un lenguaje corporal que deja mucho que analizar. Mire, yo no soy psicólogo ni sé de estas cosas, pero definitivamente era un hombre derrotado, era un hombre derrotado, frustrado, con ansiedad, producto de que sabía que el documento que había emitido era un bodrio de auditoría, era un documento hediondo, un documento que no reunía a los requisitos mínimos, ni siquiera como una prueba indiciaria, mucho menos como la prueba estrella que tenían los fiscales y que el propio doctor Carlos Garzallo, especialista, y no me canso de reiterar su nombre, especialista, ha dicho que no es una auditoría que permita responsabilidad penal a los imputados porque lo único que describe son trazabilidad de dinero que en el sistema bancario los comités de cumplimiento dijeron que eran lícitos, además de que el propio supuesto perito dijo que los dineros de Ricardo Martinelli en esa inversión habían sido lícitos, o sea, no podemos entonces tener a un tongo haciendo auditoría, por eso que el ministerio público no tiene la capacidad para perseguir estos delitos como corresponde y por eso el ministro Pino ha pedido ayuda al FBI para que lo puedan ayudar al ministerio público, pero la rebeldad sea dicha, en ese proceso no existen las pruebas suficientes para una sentencia condenatoria. Pedro Cintón, abogado y exfiscal, gracias por estar con nosotros una vez más haciendo el análisis sobre esta audiencia de fondo de New Business. Vamos a la pausa, al regresar hay más informaciones. ¿Se pasó con Filemón y Mortadero no me lo puso? ¿A los fiscales? ¿Usted quería la...? Claro, si se lo mandé ayer para que usted viera. Sí, es que lo pusimos ayer. Está viral, está viral, sí, ya lo tenemos en las redes y lo acabamos de poner también ahorita. No, porque es que quiero finalizar con eso, yo creo que la actuación fiscal ha sido lo peor. Mire, si ha sido malo, eso mismo, eso mismo, si ha sido malo el tema del perito que es policía, ha sido peor la actuación fiscal porque a través del juegavivo, a través de situaciones fuera de un proceso y tratando de tener la parcialidad de la juez, es que se han aventurado a este proceso penal. Listo, gracias abogado por estar con nosotros. Gracias.